Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3744. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestro punto de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado MIMPIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 31-85. 31-85 es el número ganador de esta noche 15 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Luruaco en el departamento del Atlántico. Felicitamos al afortunado ganador de Balota en la ciudad de Valledupar. 46 mil millones de pesos que entrega Supergiros, haciendo felices a más colombianos. Nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.